¡Vamos a la tierra! ¡Vamos a la tierra! ¡Vamos a la tierra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los apestaréis! ¡No! ¡Muy bien! ¡Eso nos dará algo de tiempo! ¡Sí! ¡Ahora nos podremos relajar! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¿No es genial esto, estragos? ¡Ametralladoras, muchas babosas malvadas! ¡Y muchos blancos de práctica con la banda de Shane! ¡Detesto todo! ¡Pero amo esto! ¡Ja, ja, ja, ja! Veo que has heredado mucho de tu padre, Junior. No soy el Junior de nadie, Ember. ¿Entiendes? ¡Bien! ¡Ahora a trabajar! ¡Ahora a trabajar! ¡Si no logramos resguardarnos, vamos a quedar convertidos en cenizas! ¡Será mejor que nos cubramos! ¿Estás lista para causar daño, amiguita? Y también voy a necesitar a Masa. Eli, ¿sabes que eso viene hacia nosotros, no? Sí. ¡Sólo te preguntaba! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, nunca dudé de ti. ¡Trixie! ¡Va en caso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaaaah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Van a despedazar a Trixie! ¡Ah! ¡Ah! Gracias, amigo. ¡Ah! Esto es parte de lo maravilloso que es pronto, el Magnífico. Trixie, ¿te encuentras bien? Puedo pelear. ¿Por qué mejor no vas a ser más amigas, flautista? ¡Ah! Debo darle crédito al hijo de Black. Su padre nunca tuvo ese control sobre las flabosas malvadas. Sí, por suerte no le enseñé todo lo que sé. Muy buen trabajo, Berpy. ¿Por qué estamos tardando tanto? Porque ellos no son fáciles de exterminar. Créeme, lo intentamos. Y mucho. Bueno, veamos si a mi antigua banda le gusta que subamos un poco el volumen. ¿Cierto, flautista? Atraviesa todos mis huesos. No puedo moverme. Por supuesto, pronto se siente bien. Porque la resistencia de los topoides es legendaria. ¡Destruyanlos! Tengo malvadas que crear. Será un honor. Bien hecho, flautista. Es duro ser duro. Cuando no eres tan duro como los chicos duros. ¿Qué te pasa, Ember? ¿No eres tan buen lanzador para vencerme en una pelea justa? Sí, eso es correcto. Y por eso no podrás eliminar a nadie. ¡Pero amo eliminar personas! Esto me hace tan feliz que quiero vomitar. ¿Qué? Adiós, banda T. ¿Qué es eso? ¡El Clan Sombra! Esos amantes de babosas me asustan y quiero vomitar. ¿Qué está haciendo el Clan Sombra aquí? Debieron venir aquí por toda la energía de babosa malvada. Pero siguen de nuestro lado, ¿cierto? Porque eso sí estuvo muy cerca. ¡Esperen! Dime qué es lo que sucede aquí, hijo de Shen. Me engañaron. Tad es el hijo del Dr. Black y quiere volver al oscuro plan familiar de hacer malvadas. ¿Quiénes se lastimen a las babosas? ¡Van! ¡Vas a salir! ¡Espera! Con tantas ametralladoras y malvadas, un ataque frontal tardaría mucho. Y mientras seguirían convirtiendo más babosas. Si un lanzador pudiera superar sus defensas... ¿Y quién podría hacerlo? Háganme entrar y cortaré su provisión de malvadas. Pero, ¿cómo vas a pasar entre las ametralladoras? Lo pensaré cuando llegue allá. ¡Atraeremos el fuego de babosas! ¡Brotégan a Shen! ¡El cerebro de Shen se ha estropeado! Tal vez, pero tiene muchas agallas. Oh, sí, seguro. Hasta que cubramos con él la caverna. ¡Trixie, ahora! Vamos, ¿dónde estás, héroe? ¿No deberíamos haber cerrado la puerta? Eso. Ahora es problema de Junior. Ok, Eli entró. Ahora debemos pensar el final del plan. Quienes lastimen a las babosas van a sofrer. La barrera del lenguaje será un problema. No tienes que ser como tu padre, ¿sabes? No tienes nada que probarle a nadie. Creo que podría decirte lo mismo, Shen. No disparas mejor que yo, Dad. Oh, eso ya lo sé. Pero mi pregunta es... ¿Para qué usar una lanzadora contra una ametralladora? ¿Cómo va todo, Kord? Ustedes teletransportense más y más cerca y nosotros vamos a cubrirlos. ¿Entienden? Quienes lastimen a las babosas van a sofrer. No deben temer. Si pueden aprender nuestro idioma, pronto aprenderá el de ellos. Ok. ¿Entendieron? Creo que no entendieron. Hagámoslo simple. Yo lanzaré un atorbellino. Luego tú lanzas una demoledora. Y... ¡Explota agujas! ¿Crees que entendió? Ya lo veremos. ¡Cuidado! ¡Explota agujas! ¡Sí! ¡Genial! Oh, sí. Chócalo cinco. Ok. Ya te enseñaré a hacerlo. Vamos a patear el trasero de chicos duros. ¿Por qué no se dan por vencidos? Ellos nunca se detienen. Sí, se creen que son héroes y me dan ganas de vomitar. Los golpearemos como un tambor, jefe. ¿Jefe? Sigan luchando, chicos. Vamos, sal de ahí, Eli. No te ocultarás para siempre. ¡No dispares! ¿Y por qué no? Shane anda corriendo por aquí. ¿Qué parte de destruyanlos será muy complicada para ese cerebro de mosquito que tienes? ¿Qué? ¿Esa es una pregunta capciosa? Escucha con mucho cuidado. Si ellos logran desactivar el núcleo de potencia, entonces yo voy a desactivarte. Para siempre. Te pareces demasiado a tu padre, Junior. Mi ametralladora se estropeó. No necesitamos ametralladoras. Somos los chicos duros. Sí, somos los lanzadores más malos de las noventa y nueve cavernas. ¡A la carga! No es posible. ¿Querrás decir los peores lanzadores de las noventa y nueve cavernas? Eh, sí. El núcleo debe estar escondido abajo. ¿Alguien pudo ver algún acceso? O tal vez podríamos crear uno. ¿Qué te ocurre, Eli? ¿No tienes babosas? Berby, espero que te encuentres bien. Berby, ¿estás bien? ¡Ataquen con todas sus fuerzas! ¡Fuego! ¿Nos recuerdan? Ese sapo horrendo hace que pronto quiera vomitar. ¿En serio? ¿Qué? ¡Se acabó el tiempo, Eli! Tengo todas las malvadas que necesito para reinar en las 99 cavernas y más allá. Confías demasiado en el agua oscura. Tu padre cometió el mismo error. Yo no soy como mi padre. Tienes toda la razón. Él era un genio. Me alegra no tener que enfrentarme a él. Voy a probarles a todos que yo soy el doble de genio que él. Yo no estoy tan seguro de eso. Dile hola, Berpi. Gracias, amigo. No sé qué haría sin ti. ¿A dónde fue? El jefe Ember está delante de la válvula que controla el agua oscura. Necesitamos un disparo directo para apagar esa máquina para siempre. Es un disparo que solo pronto puede lograr. Y yo soy el único yo que conozco. Háganse a un lado. Pronto. Es un disparo en un millón. Qué bueno que uno en un millón es mi especialidad. ¡Lanzaste y fallaste, topoide! Sí, ahora que ya hice mi disparo de práctica... ¿Alguien tiene una punzante? Ahí estás, flautista. Justo a tiempo. Ok. La quinta siempre es la vencida. Eres tan malo disparando que ya no puedo vomitar más. ¿Lo ves? Nada. Sí, bueno, bueno. No se me había ocurrido. ¡No! Oye, mucho cuidado. Oye, fallaste. Verás, caíste en la astuta trampa de pronto y hiciste el trabajo por él. Buen trabajo, chicos. Ahora salgamos de aquí antes de que todo el lugar colapse. ¡Mejor corran por sus vidas! ¿Quién es la simen a las babosas? ¡Van a sufrir! Hola, admiro su trabajo con las babosas. Soy su fan. ¡Se terminó, Tad! Quédate quieto ahí o destrozaré a tu babosa favorita. Tal vez. Tal vez no. Cocínalo, Berti. Parece que tus planes se caen a pedazos junto con todo lo que hay por aquí. ¿Junior? Ahora entiendo por qué mi padre te odiaba. La presión del agua oscura está aumentando. ¡No! Te derrotaré, Shane. Aunque sea lo último que haga. ¡No! 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 ¡Ya te tengo, Tad! ¡No puedes evitarlo! ¿No es así, Eli? ¡Siempre el héroe! ¡Shit! ¡Ah! 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 ¿Saben qué? ¡Cada vez somos mejores arrojando personas dentro de los pozos! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! El clan sombra va a ser tu aliado de nuevo, hijo de Shane. Pero será difícil recuperar nuestra confianza. Pero agradecerá nuestra confianza. Oye, pronto. ¿Podrías ayudarme con algo? ¿Con qué? Ya sabes, esa cosa que dijimos. No sé nada de cosas. Yo creo que sí. Ya ven y ayúdame. Hola otra vez. Hijo de Shane, tengo un mensaje de tu padre. ¿De mi padre? Ok. Gracias. Ay, detesto esta parte. Papá. Eli, si escuchas este mensaje, significa que algo increíble ha pasado. ¿Qué? Cumpliste 16. Feliz cumpleaños, hijo. Ah, ¿lo olvidé? Olvidé mi cumpleaños. Hice esto porque sé que no estaré ahí para tus 16. Aunque no esté contigo, quiero que sepas que te quiero y que estoy orgulloso de ti. Aún tienes mucho por delante. Así que tranquilo, diviértete en tu cumpleaños. Adiós, hijo. Adiós, papá. Te extraño mucho. ¿Lo oyeron? Gracias, chicos. Porque es un buen compañero. Porque es un buen compa... Oigan, ¿qué? Creí que haríamos esa cosa. Muy bien. Ya oyeron a papá. Comamos pastel. ¡Sí, por supuesto! Mi papá bonito es el de chocolate. ¡Apáquate! ¡Apáquate! No hace falta una melodía triste flautista. Todo saldrá muy bien. ¡Suscríbete al canal!